Alesia, ¿te dijeron lo del concurso? ¿Qué? Los de al frente nos han retado a un concurso de talentos, así que tenemos que presentar un super número artístico. Pero es que no sé hacer nada. Tú tranquila, estás en mis manos. Yo seré tu sensei. Aquí habrá guerra. Los Maldini contra los González. Si ganamos, ellos se irán de las nuevas lomas por un fin de semana. ¿Y si ganan ellos? Intercambiaremos casas por todo un fin de semana. Un reto es un reto. Ahí a ellos se arrugan. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Vamos a hacer aquí la boquita, así.